Me sentí a muerte en vida al llegar a ti Tan perdida como el barco sin timón Del trabajo a casa esclava del reloj Sin apenas tiempo ni para el amor Amor, un relámpago en la oscuridad Amor, latigazo de electricidad Amor, terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón yo te pido amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, corazón haz que otra vez En tus brazos me vuelva a estremecer Haz que hierva la sangre por mis penas Corazón, corazón necesito amor Amor, llévame a las estrellas, llévame Esperaba como nieve el sol de abril Esperaba que vinieras hoy por mí Amor, un relámpago en la oscuridad Amor, un relámpago en la oscuridad Amor, terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón yo te pido amor Corazón, corazón yo te pido amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, corazón haz que otra vez Corazón, corazón haz que otra vez Corazón, corazón haz que otra vez